Música Música Y con esa, y con esa la monedita, y con esa la monedita, alegría yo en su corazón. Y yo tampoco tengo, y yo tengo que decirle, y me llame como alguien, tampoco es así de pasión, y yo no sé por qué perdí mi corazón, porque perdí mi corazón, yo no sé por qué perdí mi corazón, yo no sé por qué perdí mi corazón, yo no sé por qué perdí mi corazón. Gracias. Gracias, bienvenido. Oye, next song. This is soundtrack from my favorite movie. Enough that you cannot refuse. Enjoy. Thank you. ¡Gracias! ¡Gracias!